El alza de los contagios en las últimas semanas no puede decirse que provengan de los establecimientos abiertos en su aforo de hasta el 70% de restaurantes, afirmó el empresario restaurantero Juan Pablo Valdés. Aseguró que los adheridos a Canirac han cumplido con lo establecido por el Subcomité Técnico Regional Sureste. Aclaró que no es lo mismo un restaurante que un antro. No están dentro de Canirac, no sé si ellos tengan alguna asociación, lo que sí es que los restaurantes hemos cumplido con los protocolos. También comentó que prevalece el temor de los empresarios de cerrar ante el posible rebrote de COVID, pero aseguró que existe toda la intención de los dueños de establecimientos de comida en aportar para que esto no ocurra. Proponer que incentivar a la gente que se vacune para que porten su certificado de vacunación y así ofrecerles algún descuento. Sí, existe obviamente el temor, pero porque no hemos podido recuperarnos del embate económico que desde que inició, pero por eso estamos aquí, para seguir reforzando los protocolos. Y te repito, los restaurantes hemos estado abiertos durante todo el tiempo a la pandemia y no hay un indicador que mencione que nosotros hayamos sido un foco. Dijo por último que la pandemia le ha costado a la industria que representa un 50% en pérdidas económicas. Considero que sería un tiro de gracia regresar al confinamiento. RSG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda, le informó Enrique Hurtado.